¿Con cuánto dinero empezasteis? ¿Te arrepientes de la internacionalización? En los momentos malos, la marca nos salvó. ¿Qué estabais facturando en 2013 o 2014? El ganso empieza como moda de hombre. Luego va mujer, tenemos niño... ¿Y dónde se ha quedado la niña? ¿Qué ocurre entre 2015 y 2017? Te vas de la empresa. ¿Fue el peor momento del ganso? Yo lo recuerdo profesionalmente de los peores momentos. ¿Cuánto cuesta toda la infraestructura del ganso a día de hoy? Deberían estar en torno... ¿Cuánto cuesta toda la infraestructura del ganso a día de hoy?